El reality Nuestra Belleza Latina será realizado en República Dominicana como parte de los proyectos que realizará la productora 007 Media, que presentó la noche de este jueves sus nuevos estudios de televisión ubicados en una nave de la zona franca de San Isidro. Se trata del tercer estudio más grande y moderno de América Latina. Recientemente firmaron un convenio con WStudios by Univision para realizar otros formatos internacionales en versiones dominicanas. Entre ellos, la segunda temporada de Masterchef República Dominicana, que tiene previsto estrenar el primer domingo del mes de abril. Mientras, la comunicadora Caroline Aquino y su familia crean expectativas en las redes sociales tras el anuncio de que próximamente se presentarán con un reality show que llegará con el nombre Las Aquino Reality Show. Caroline dijo que la idea ha sido de su esposo, el empresario Luis Almanzar, además de que el proyecto aún se encuentra en carpeta y que si se llega a materializar, él será el productor ejecutivo. Y como era de esperarse, las afirmaciones de la rapera Cardi B en un video donde dice que drogaba y robaba a los hombres que querían tener sexo con ella cuando trabajaba como stripper, ya comenzaron a tener consecuencias. Y es que un sujeto llamado Kevin Smith, ya conocer a través de sus redes sociales, que habría sido víctima de la hoy famosa rapera. Ahora habrá que esperar si surgen otros presuntos afectados y si las declaraciones de Cardi B tendrán consecuencias legales. De celebración está el cantante estadounidense de origen dominicano Prince Royce, que acaba de contraer matrimonio con su novia, la actriz Emerald Tobias. La información la ha confirmado la revista People en Español con esta portada que reza señor y señora Royce.